Miércoles 27 de noviembre, 11 y 12 de la mañana. Esta casa de apuestas, ubicada en plena plaza principal de Cajamarca, Lucía Tranquila. Algunos de los clientes observan las pantallas y apuestan su dinero en distintos deportes. Hasta que ingresan estos dos deportistas y empiezan a jugar, pero en otras canchas. 14 puntos de UTC, una camiseta de Pirata FC, o sea, ha hecho menos goles. Quiero entender, quiero pensar que es un error de un arquero. Es una jugada increíble, el central la dejó pasar. Así como hay gente que apostó 10 soles o 20 soles en el partido, también hay otros un poco más ambiciosos que hicieron apuestas de 2.000, 3.000, 5.000 soles. El camarín Pirata y el otro se quedó dormido en el camarín UTC. Quizás no vuelvan a jugar fútbol. Y nosotros nos vamos a apostar a este partido. El domingo 24 de noviembre, bajo el inclemente sol norteño, el descendido equipo Pirata jugaba el último partido de la Liga 1 contra el UTC de Cajamarca, equipo perteneciente al empresario Joaquín Ramírez. Ellos jugaban solo por cumplir con la fecha. Pirata ya estaba descendido y el UTC le daba lo mismo, la victoria o la derrota. Sin embargo, por decirlo menos, algo extraño empieza a pasar fuera de las canchas. Un partido que casi nadie veía y que poco importaba, empieza a ser el protagonista en las casas de apuestas. Numerosos apostadores comenzaron a pagar mucho dinero por el Pirata UTC con un resultado específico y poco usual. Los apostadores parecían haber recibido un mensaje del futuro. Desde ese momento, los boletos de primer tiempo victoria para la visita y segundo tiempo victoria para el local empezaron a llover. Habían unas apuestas especiales de un tipo de apuesta que se usa muy poco, que es empieza ganando el visitante y voltea el local en el segundo tiempo. En esa apuesta, que pagaba entre 25 a 35 veces, dependiendo de la casa de apuestas, habían habido apuestas importantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si uno apuesta 10 soles a ese resultado específico, podía recibir como premio 350 soles. En cambio, si apuesta 100 soles, recibe hasta 3.500 soles como premio. Pero, apostar esos montos es muy riesgoso. Sin embargo, en ese partido, casi intrascendente, empezaron a colocar centenares de apuestas y con montos hasta de 5.000 soles. Así como hay gente que apostó 10 soles o 20 soles en el partido, también hay otros un poco más ambiciosos que hicieron apuestas de 2.000, 3.000, 5.000 soles, con el afán de ganar más. Justamente esos montos altos son los que gatillan las alertas tempranas. Si existían dudas sobre el extraño comportamiento de las apuestas, basta analizar el partido jugada por jugada. Notar como futbolistas experimentados del UTC perdían la pelota de forma muy inocente. Mira la actitud del defensor. Como que la dejara pasar. Y mira, aquí aparece Quintero en la toma. Quintero es adelante. Quintero. Si yo veía esta imagen hace dos semanas, te diría, tropezó. Yo hoy, entendiendo parte de la investigación y de las acusaciones que hay, miro esa jugada de Quintero y digo, ¿qué le pasó a Quintero? Cuando nos enteramos de este intento de arreglar el partido, nos enteramos de que había indicios de esto, automáticamente toda la batería de información empezó a caminar. Entonces la federación nos informó de que tenía estos indicios y nosotros nos comprometimos con ellos a pasarles toda la información. Centro y sale Goyoneche mal. Quiero entender, quiero pensar que es un error de un arquero, como hay miles de errores de arqueros en el fútbol mundial. En el segundo tiempo, el UTC, que ocupa el puesto 14 en la tabla de posiciones, empezaba a ser abordado por los Piratas, el último puesto de la tabla. Y tal como lo presentían los apostadores, el resultado acabó de la misma forma. UTC venció el primer tiempo y Pirata ganó el segundo tiempo. Hay que verificar si efectivamente, por ejemplo, han habido jugadores de esos equipos que han apostado, porque los códigos de ética implican que ningún jugador puede apostar, ningún trabajador de la compañía o de una casa de apuestas puede apostar justamente para controlar estas cosas. La federación peruana confirmó que a través de la gerencia de integridad está investigando este presunto amaño de partido. Que se investigue es bueno. A las conclusiones que se llegue, no lo sé. Quienes resulten responsables tendrán que asumir las consecuencias. Pero pese a todo lo que ha visto, eso no es lo más grave. Tras el encuentro, varios clientes se acercan hasta las casas de apuestas para cobrar su premio. Solo en esta empresa de Cajamarca, los montos a pagar llegaban a casi 100 mil soles. Se llega un grupo de personas exigiendo el pago por el resultado de ese partido. Entonces uno le explica que la plataforma no está arrojando, no está autorizando que se pague ese monto porque se han detectado ciertas irregularidades. Los trabajadores de la casa de apuestas empezaron a ser rodeados por los apostadores. Eran clientes muy certudos que por primera vez habían apostado. Otro de los que exigía su premio era este joven. Fue dos veces a reclamar su premio. Sin embargo, el software de las casas de apuestas había bloqueado el pago porque el partido estaba en investigación por presunto amaño. Les hice algo de siete apuestas. Primera valorizado de entre 430. Pues regresaron para hacerles más apuestas. También les hice las más apuestas. ¿No apostaban a ningún otro partido? ¿Solo a Piratas UTC? Solo a Piratas UTC. Primera visita, después local. Pero el 27 de noviembre, tres días después del partido, vuelve el mismo joven. Esta vez acompañado de dos sujetos. Obsérvenlos. Pasa primero y después entran ellos para hablar con la señorita de amarillo. ¿Solamente hablaba el chico de polo rojo? No. Habló también dos morenos altos. También dijeron, señorita, ¿nos va a cancelar o no? Eso es lo que nos dijeron. ¿El sujeto que aparece de altura mayor a metro ochenta también pedía que le paguen? Sí, pedía que los cancelemos. ¿Él es un jugador del UTC? No lo conozco yo a los jugadores del UTC, pero nunca les había visto. ¿Pero me confirmas que en todo caso esas dos personas, tanto el de gorra como el otro que usaba una especie de bufanda, exigían que les paguen su premio? Sí, pedían para pagarles. ¿Y decían de cuánto era más o menos el de ellos? Solamente tenían un tique de dos mil ochocientos y tantos, algo por ahí. Los clientes de la casa de cambios se quedan sorprendidos al ver estos dos sujetos. Hasta se ríen. ¿Qué les causa esa impresión? Pues ellos son jugadores del UTC. Me insistían para cancelar el premio y me insistían que querían comunicarse con mi supervisor. La señorita que los atiende sale para llamar al supervisor. Es allí donde se les puede observar con mayor claridad a los jugadores. El alto que se tapa parte del cuello es el delantero colombiano Yerlín Medardo Quintero León. Y el de gorra con la barba marcada es el lateral David Díaz Colunga. Ambos jugaron contra piratas. Definitivamente eso es totalmente ilegal, totalmente prohibido. Y las sanciones para los involucrados, en este caso futbolistas, pueden ir desde tres años hasta de por vida. Mientras esperan a la señorita, dos personajes más llegan a la puerta de la casa de apuestas. Ellos también se tapan con capuchas. Según nuestras fuentes, habrían hasta siete jugadores involucrados en las apuestas. La señorita de amarillo regresa para informarles que ese pago no se podrá realizar porque está en investigación. Desde ese momento, nunca más volvieron. Lamentablemente, porque siempre hay que lamentar estos hechos, van a tener que salir del sistema y no se va a poder reenganchar. Ojo, las sanciones de la FIFA son, no que te suspendo para que juegues fútbol profesional y te vas a jugar a Copa Perú. No, no. Está fuera del sistema. Y allá nunca más vuelves a jugar fútbol competitivo dentro de un sistema. Después de verlos en la casa de apuestas, se entiende mejor este extraño resbalón de Quinteros. Y el poco compromiso de Díaz. Buscamos a los dos jugadores del UTC que aparecen en el video. El colombiano Quintero ya no está en el país. Según su movimiento migratorio, salió el 29 de noviembre. Quien sí nos contestó el teléfono fue el defensa Tavik Díaz. Escuche su versión. Sí, 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 escuche eso. Nosotros estábamos ahí por el tema de que justo jugaba el partido del Barcelona. Y nosotros nos tocamos apostar ese partido. ¿Cómo, cómo? ¿No te entendí? Que justo jugaba la Champions en el Barcelona. Y nosotros fuimos a apostar. Ah, fueron a apostar, pero por la Champions. Claro, por el partido de Barcelona. ¿Pero conoces al de Polo Rojo? No, al de Polo Rojo no. Él se acercó, nosotros estábamos ahí y se acercó. Y justo fue a cobrar a esos hijos. Y las chicas empezaron a hablar ahí. ¿Pero él no llega con ustedes? No. Pero en las cámaras se ve que llegan juntos, entran juntos. Por eso, porque estábamos caminando en otro mundo de Cáceres a $3, porque estábamos a restar de dólares. Y nosotros caminamos y entramos. Porque tú fuiste a ese lugar. Yo apuesto en la vida, aún voy a ir a apurar yo un poquito. ¿Ellos son conscientes que apostar está mal? Por supuesto. Eso no me cabe la menor duda. A mí ninguno de ellos puede alegar ignorancia. Ninguno. Ninguno. Porque todos, y en especial en este club, hemos ido dos veces este año, antes de que termine el torneo o antes que sucedan estos hechos. Porque en el segundo semestre también hemos estado en Cajamarca. Y ninguno puede decir, a mí no me dijeron. Eso es imposible. Ah, eso sí lo sabía. La verdad, pensé que en internacional sí se podía. Porque, bueno, siempre lo he hecho, ¿no? ¿A menudo apuestas? Sí, yo apuesto, pero mayormente internacional, como te digo. ¡Charles! ¡Marcale un pase hacia afuera! ¡Te quedas parado, absorbido! La Federación Peruana de Fútbol espera tener pronto las conclusiones de la investigación. Se esperan sanciones ejemplares para que la imagen del balompié cambie. Y no se excusen con la frase típica, así es el fútbol.